Vamos a ver. Leer segundo. Leerlo, leerlo, leerlo. Tres quintos de las alumnas de clase hacen el camino de casa al colegio en coche o en autobús. Las demás van andando. Si los tres cuartos de las alumnas que usan vehículos hacen el viaje en coche y nueve usan autobús, ¿cuántas alumnas hay en clase? Este es... Vamos a ver. Estos son todas las alumnas que hay en clase. ¿Vale? Están todas ahí metidas. Ahora dice que tres quintos hacen el camino en coche o en autobús. O sea que de aquí a aquí lo voy a dividir en cinco. De aquí a aquí... No. Lo hacen. Cose o autobús. Y el resto lo hace andando. Es decir, los quintos andando. Sí. ¿Veis? Ya habéis visto que es dos quintos. Y no hace falta hacer ninguna cuenta. Los dibujos son importantes. Esto me lo ha enseñado una profe... Una muchacha que está haciendo magisterio. Que le estoy dando clase. Manera de hacer problemas de fracciones. Y me enseña esta manera. Ya, pues se lo puedo explicar así, diga. Pues se lo voy a explicar así. Y ahora me va a servir. Y ahora me dice que tres cuartos de las alumnas usan vehículos van en coche. Y el resto usa autobús. Entonces yo puedo hacer aquí también otra división. Dividir en cuatro partes. Vamos a ver. En coche autobús van tres quintos. Que son toda esta gente. Y andando van dos quintos. Y ahora me dicen. Que en coche autobús. Que en coche a un autobús. Los tres cuartos de las alumnas que van en coche a un autobús son de estas alumnas. De aquí a un autobús. De aquí a un autobús. Los tres cuartos que parte serían. ¿Qué lo dice? Sería todo eso, ¿no? Se quedarían tres. Tres cuartos. Y el resto lo hacen en coche. Y el resto, que es esto. Lo hacen en autobús. Y en autobús me dice que son nueve. Entonces, ¿cuántas alumnas hay en cada cuadrito? Son tres en cada cuadrito. Y sabiendo. Porque son tres cuadritos. Y dice que en total van nueve. En autobús. Vamos a ver. Te dicen que van nueve en autobús. Y eso corresponde a tres cuadritos de este dibujo. Yo creo que es el coche. ¿El qué? El coche. Estas son las que van en coche en autobús. Y te dice que tres cuartos van en coche. Tres cuartos. ¿Pero tres cuartos cómo haces tú el tres cuartos? Porque lo dividió en cuatro partes y cogió tres. ¿Y tres cuartos? No, el resto. Igual que andan hecho tres quintas, cogió tres de cinco. A ver. Si son tres de cinco, lo divido en cinco. Y aquí de cuatro. Si hay nueve que van en autobús, cada cuadrito tiene que ser tres. Tres más tres seis más tres nueve. Entonces, ¿cuántas alumnas hay en total? Serían. Veinte cuadritos por tres, hay sesenta alumnas. ¿Cómo veinte cuadritos por tres? Pues hay veinte cuadritos. Cinco por cuatro, veinte cuadritos. Cuenta los cuadritos. Ya. Si cada cuadrito tiene tres alumnas, pues en total hay sesenta alumnas. ¿Qué? Cinco por cuatro. Bueno, aunque son sesenta alumnas. Sí. ¿Veinte por nueve? No, por tres. Veinte por tres. Por tres. Es que en autobús ocupan estos tres cuadritos. Cuatro y cuatro. Ah, cinco por cuatro. Claro, pues hay cinco cuadritos para acá, hay cuatro para acá, son veinte. ¿Te desees de la alumna en la adentro a tú? No, he multiplicado veinte por tres. ¿Veinte por tres? A ver, ¿cómo se haría numéricamente? Pues tú dirías. Vamos a ver. ¿Cuántas van en autobús? En autobús van... Tres cuartos... ¿De cuánto? Tres cuartos. De los tres quintos, ¿no? Tres quintos, nueve, veinte, espérate, hay que... Como tres cuartos por tres quintos, ¿por qué? No, esa no está bien. No, no está bien. Ah, vale. No, sí, está bien, porque tres cuartos son las que van en coches. Sí. El resto van a autobús. El resto es un cuarto. Un cuarto por tres quintos. ¿Entonces lo da arriba? ¿Qué? Porque es multiplicado por tres quintos. Esto es las que van en un vehículo. Tres quintos. Y ahora, de esas, tres cuartos van en coches y un cuarto van a autobús. Y ahora, las que van en autobús son nueve. Pues se puede hacer así. Tres veinteavos. Por X, por el total, tiene que ser nueve. Que ya lo... Que ya lo... No, no es. No. Eso. Queda sesenta. Entonces, esto lo sé yo... Por mi alumna de magisterio. Sí. Esto lo sé yo por mi alumna de magisterio. Si no... Im. 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 Im.